Oda a la flor de Gnido cuenta el amor de un amigo de Garcilaso hacia una dama napolitana llamada Violante Sanseverino, que vivía en el barrio llamado Gnido. No quiere cantar Garcilaso cuestiones de guerra o batallas con franceses o alemanes, sino que quiere conmover a Violante y convencerla de que sea compasiva con su amigo y le acepte porque, de lo contrario, los poetas en un futuro cantarán a Violante por su dureza de corazón y crueldad con aquel desgraciado que sufre. Garcilaso intercede por su amigo y le muestra cómo se haya condenado a las galeras de su amor, atado a la concha de Venus, y cómo su amigo ya no tiene ánimo para empuñar las armas en la batalla, salir a la palestra de la guerra a manejar el caballo, o cómo se ha vuelto osco y violento contra todos, y no quiere ver a los amigos porque sufre de amor, perdido como un náufrago. Garcilaso compara a Violante con Anaxárate, personaje de la mitología que por desdeñar al hombre que la amaba fue convertida en piedra por su dureza de corazón. El mito cuenta cómo Anaxárate vio, asomada al balcón, a su amante ahorcado. Es la cuerda de la que se habla al final del poema. El amante se liberó de su amor por Anaxárate ahorcándose, y así lo expresa Garcilaso. Solo tras su muerte, Anaxárate se conmovió, pero ya era tarde. La dama fue convertida en mármol por su crueldad.